A ocho trabajadores de la Secretaría de Salud les suspendieron su salario por apoyar la plantilla verde que encabeza José Luis Jiménez Hernández. Y es que el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, desea imponer a un dirigente. Lo que está pasando ahorita es que el secretario está hostigando, acosando laboralmente, bloqueando salarios de los trabajadores. Que eso es lo más lamentable, de madres solteras, que es el sustento de la casa, de la familia, bloqueando salarios. Y sin decirte nada, ni darte la razón por oficio, el bloqueo es que están bloqueando. Lo curioso de todo esto es que los compañeros que están haciendo acosados, hostigados y bloqueados su salario, son compañeros que son de la plantilla círculo gratuito. Los actos de represión comenzaron desde el registro de las plantillas. A José Luis Jiménez lo cesaron, sin notificación ni argumentos, para que desistiera, para que desistiera su registro. El secretario de Salud, aquí del estado de Chiapas, quiere imponer a un candidato, es la otra planilla, en la cual querían ellos, por medio de la manipulación, presentar una plantilla de trabajadores a favor de ellos. Y cosa que nosotros no permitimos y defendimos, y un proceso que iba a ser de unas horas, pues llevamos varios días. Por pandemia, el proceso de renovación de la sección 49 se frenó. Son alrededor de 300 trabajadores que atienden temas de vectores, que emitirán su voto este lunes 4 de julio. El día 4 de julio va a ser la votación, en las casillas que son, la casilla 1 que es Huisca, la casilla 2 que es Huisca, la casilla 3 que es Huisca, y están viendo por todos los medios, y con toda la, como digo, abuso de poder, que el día 4 de julio no se presentan a ejercer su voto. O también les están diciendo que no vayan a votar, para contrarrestar a los compañeros que están con nosotros. La plantilla que busca imponer el secretario de Salud, de acuerdo con José Luis Jiménez, es Harvey Vázquez, de la plantilla roja, para quedar al frente de la sección 49 del Sindicato de Trabajadores de la Salud. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.